¿Estamos? Ok 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar Este loco quererte Otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Ni amaneceres Eso Cumbia El amor Cuando apago la luz Siento yo que mi piel Me reclama ante todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener tus caricias Tu cuerpo Tus labios Tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar Este loco quererte Otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceres Y amaneceres Otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola El amor Prometí olvidarte Prometí no llorar Si todo terminaba Prometí ser valiente Y volver a empezar Prometí no extrañarte Ni volver a llamar Mucho menos buscarte Y rogarte Que me ames Jure que jamás Trataría de buscarte Y pedirte que vuelvas Pero me siento solo Y me hiere con sencilla Aló Necesito encontrar La manera que sientas Que me haces mucha falta Necesito que sepas Que me siento perdido Y no encuentro el camino Sin ti Sin tu amor Ya no tiene sentido Mi vida En el curarme te heridas Necesito que vuelvas Te quiero conmigo Me hace mucha falta Dios es mi testigo Me muero Que te necesito Prometí olvidarte Prometí no llorar Y ahora vengo a buscarte Aunque jure que jamás Amor Que viva el amor Para ti Y para mí ¿Quién lo cura? Te dejo libre Para que busques Como dice su destino Te dejo libre No quiero ser piedra No quiero ser piedra Ni estorbo En tu camino No es tan fácil Es prenderme De lo que tanto Y tanto quiero Pero es que duele Cuando te arranca En el corazón Quedas desecho Oscuro y desierto ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? Cuando de amor Quedas herido No hay alivio Que tortura ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? No hay doctor Ni medicina Solo un océano De dudas ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor Amor Ven a bailar conmigo Dime si llega tiempo Para la rumba Hoy traigo aquí Un cantar para el bembe Y también Traigo un saco de alegría Pa' que se inspire Todo aquel que no lo esté Que suene Manu Con el timbal La tumbadora Yo tengo ganas De bailar Y echar un pie Tan solo quiero Que cuando yo cante Baile Que bailen todos Con la punta al pie Ay Baile Con la punta al pie Conce Con la punta al pie Dame, dame movimiento Que tú bien sabes cómo es Baile Con la punta al pie Conce Con la punta al pie Aquí ya se prendió la rumba Pa' que bailaste Baile Con la punta al pie Conce Con la punta al pie Mira mamacita de mi vida chiquita y cabribonita Síguelo guarachando Baile Con la punta al pie Conce Con la punta al pie Con la punta, con la punta Con la punta suave Con la punta al pie Oye Baila conmigo ¿Cómo es que dice ahí? Baile, baile Con la punta al pie Con la punta al qué Con la punta al pie Dame, dame movimiento Que tú bien sabes cómo es Baile Con la punta al pie Conce Con la punta al pie Ay mira cómo se pone Pa' que lo impite Baile Con la punta al pie Conce Con la punta al pie Aquí ya se prendió la rumba Solo falta usted Baile Con la punta al pie Conce Con la punta al pie Mira repite, repite ese mambo Pa' que baila usted también Ay Y de que volvemos A guaratear Volvemos ¿Cómo es que dice corito? Ay dámelo Baile, baile Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Dame, dame, dame la cintura Pa' que gozote Baile Con la punta al pie Gozote Con la punta al pie Ay mira con la puntica Con la punta suave Baile Con la punta al pie Y gozote Con la punta al pie Mira guarachita Pisa, me lo sé Yo te traje aquí Pero nos vamos otra vez Pero yo vengo A guarachar En Nazmi Otra vez ¡Sí! Ay Y de que volvemos A guarachar Volvemos Sabrosito Adiós ¿Verdad? O Subtitulado